Aleluya, hoy día domingo transmisión especial a través de la cadena Radiovisión 800 de la amplitud modulada en esta región de Cajamarca, amén Estamos en esta región de Cajamarca, aleluya, en Pariamarca Baja, amén, en esta patria peruana, amén Pariamarca Baja, carretera que conduce al centro poblado de Agocucho, a un kilómetro pasando el penal de Guacariza, amén Aleluya, gloria a Dios, ¿quién vive? A su nombre, gloria a Dios Vamos ya a la palabra de Dios, aleluya, bendito sea el Señor Vamos a abrir nuestra Biblia, abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, amén Alabado sea el Señor, nos ponemos todo de pie por favor Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 Aleluya, ¿quién vive? A su nombre, gloria a Dios Busque por ahí, busque Alabado sea el Señor, gloria a Dios, amén Libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1, antiguo testamento, ahí busque Ya, vamos a leer la palabra de Dios, acá adelante hay uno que está buscando, pero a ver quién lo ayuda Ahora adelante, por ahí un colaborador acérquese por ahí, ayuda al visitante por ahí, ayúdenlo A ver vamos a esperar para que todos tengan el pasaje bíblico, amén Solo el poder de Dios, puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy, él me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz Sirviéndole al Señor, nueva criatura soy Nueva soy, nueva soy Amén Leemos la palabra de Dios como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra de Dios así El tiempo del fin En aquel tiempo se levantará Miguel El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo Todos los que se hayan escritos en el libro Amén Levante su mano Todo, todo levante su mano, lo que está en segundo piso también levante su mano Oremos un momento a Dios, oremos Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Te doy gracias Padre por este día Señor Gracias Señor, mi Dios, aleluya Y la gente sigue llegando Señor en este día Padre A tu casa de oración Iglesia Pentecostal a cosecha Gracias Señor Hoy día domingo 10 de septiembre de este año 2023, gracias Oro por esta campaña en este lugar de Cajamarca Aquí en Pariamarca Baja Señor Y también en la campaña en el Coliseo Cerrado Con el Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Te impieras Señor, confirma tu palabra Que tu palabra no regrese vacía Señor Sino que harás conforme a tu santa voluntad mi Padre Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Jesús Amén Gloria a Dios Ahora siéntese Siéntese todos los presentes Que están aquí en la Casa de Dios Iglesia Pentecostal a cosecha Aquí en Cajamarca Amén Aleluya, gracias a Dios Hay una grande multitud de personas Que han venido a la Iglesia Pentecostal a cosecha El Salmista David dice Yo me alegré con los que me decían A la Casa de Jehová iremos Amén Aleluya, hay que congregarse La Biblia dice Aleluya Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Amén Aleluya Porque viene tiempo Donde la gente va a querer buscar a Dios Pero ya no va a haber Aleluya La gente va a aclamar La gente va a desesperarse Buscando Palabra de Dios Pero ya no lo va a encontrar Amén Por eso es que ahora en estos tiempos Hay que esforzarnos en congregar Esforzarnos en leer la Biblia Porque también en estos últimos tiempos Que ya muy pronto también se acerca Biblia ya no va a haber Amén Biblia ya no va a haber Ahora sí Ahora todavía tenemos la Biblia Que la podemos leer La podemos meditar Pero la Biblia nos habla En el libro de Amós Capítulo 8 Versículo 11 Que en los últimos tiempos Ya no va a haber Palabra de Dios Amén Tiene su Biblia en casa Tiene su Biblia en casa ¿Está entendiendo o no? Aleluya Por ahí hay muchas Aleluya Personas Que reciben Las ayudas sociales Del Estado Del gobierno Programa juntos Vaso de leche Y muchas ayudas sociales Aleluya Y hay cristianos Hermanos evangélicos Que reciben Esas ayudas sociales Gloria a Jesús ¿Y por qué? Porque no lee la Biblia Pues No medita en la palabra De Dios Aleluya El hombre de Dios No mendiga pan Por si acaso El hombre de Dios Tiene para prestar Y no pide prestado Dice la Biblia Gloria a Jesús Y si no tiene El que no tiene Dice la Biblia Clama a Dios Y Dios le va A suplir Sus necesidades A ver Abra su Biblia Mire lo que dice aquí Salmos A ver ¿Qué dice Salmos? Capítulo 34 A ver Salmos 34 Versículo 10 Aleluya A ver Dice así La palabra de Dios Escuche Los leoncillos Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Jehová No tendrán Falta de ningún Bien Los que buscan A Jehová Los que buscamos A Dios No tenemos Falta de ningún Bien ¿Por qué? Porque si algo Nos falta Dios nos da Aleluya Y aún se cumple Esta palabra Mire A ver Abra su Biblia En otro pasaje Eclesiastes Eclesiastes Capítulo 2 Versículo Aleluya 26 ¿Quién vive? A su nombre Abra su Biblia Eclesiastes Capítulo 2 Versículo 26 Dice la Biblia Así Porque al hombre Que le agrada Dios le da Sabiduría Amén Ciencia Y gozo Más Al pecador Da el trabajo De recoger Y amontonar Para darlo Al que agrada ¿A quién? Al que agrada A Dios Amén Porque los que Buscan a Dios Todas las cosas Le ayudan para bien No tiene Está pasando Por miseria Por un momento De pobreza ¿Qué tiene que hacer? Clamar a Dios Y Dios Puede utilizar A cualquier persona ¿Para qué? Para darlo Lo que usted necesita ¿Es así o no es así? Y la Biblia Dice que Aleluya Dios Da trabajo Al pecador De recoger Y amontonar Para darlo Al que agrada A Dios La iglesia Pendejo Está la cosecha Bendecida ¿Sí o no? Es bien bendecida ¿Y por qué? Porque Dios Dios se agrada Dios se agrada De este ministerio Dios se agrada De esta obra Dios se agrada Del pastor También Amén Por eso aquí dice La Biblia Que primeramente Dios le da Sabiduría Dios ha prometido En estos últimos Tiempo Pastores Con ciencia Pastores Con sabiduría Amén Y eso le agrada A Dios Por eso Que la obra De Dios Cada vez Prospera Más y más Mire ese Tremendo local Aleluya Un local Más o menos De 60 metros De largo Por 20 de ancho Un poquito más Aleluya El segundo piso Igualito Aleluya Con mobiliario Servicios Higiénicos Aleluya Que usted lo puede Utilizar Que no va a haber En ningún otro Lugar muchas veces Hay lugares Que no tienen Las comunidades Que tienen acá Si o no Por último No tienen Ni donde sentarse Pero acá si Aleluya Para más de 3 mil personas Y tenemos Donde la gente Se siente Gloria a Jesús Ayer por ahí Se fueron a comprar Más de 100 sillas Gloria a Jesús Y eso ¿Por qué? Porque Dios bendice Esta obra Amén Dios bendice Y Dios también Lo va a bendecir A usted Hermano y amigo Si es que busca Dios Amén Por eso hay que Meditar la Biblia Pues Para eso hay que Leer la Biblia Amén Porque si no No lee la Biblia No medita La palabra de Dios El diablo Lo engaña Gloria a Jesús El falso profeta Te engaña Amén Aleluya Ahora que tenemos La Biblia Hay que utilizarla Hay que saberla Aprovechar Porque en los últimos Tiempos que la Biblia Nos habla No va a haber Palabra de Dios Lamentablemente Ya nos estamos Acercando A esos días Y aquí en el libro De Daniel Donde hemos tomado El pasaje bíblico Nos dice El tiempo Del fin Amén Estamos ya Tiempo finales Aleluya Las cosas Se ponen Cada vez más Peor todavía Amén Dice la Biblia Acá Daniel 12 1 Dice En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte De los hijos De tu pueblo Este ángel Miguel Es un arcángel Aleluya Que siempre está Aleluya De parte Del pueblo De Dios Para socorrerlos Amén La Biblia Dice Aleluya Que el ángel De Jehová Acampa Alrededor De los que le temen Y los defiende Amén Y por eso El Señor Dice Que ninguna Arma forjada Prevalecerá Contra ti Dice el profeta Isaías Amén ¿Por qué? Porque si alguien Le quiere hacer daño A usted O a mí Que estamos guardando La palabra de Dios No va a poder ¿Entiende o no? No va a poder ¿Por qué? Porque el ángel De Jehová Está de parte De los hijos Del pueblo De Dios Amén El ángel De Jehová Está con el pueblo De Dios Gloria a Jesús La Biblia Dice Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete Caminos Huirán Delante De ti En el libro De Éxodo También dice Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Gloria a Jesús ¿Quién vive? Es la confianza Que nosotros Tenemos en Dios Gloria a Jesús Gracias a Dios Aleluya El que confía En Dios No tiene temor Amén Porque el perfecto amor El amor de Dios Echa fuera Todo tipo de temor Dice la Biblia Aleluya No tendré temor De mal alguno Dice el Señor Aleluya Cuando usted Se encuentre En un momento De prueba Un momento Difícil En cualquier momento En cualquier situación Difícil Que se encuentre Aleluya Crea la palabra De Dios Confía en Dios Amén Que Dios No lo va a dejar Ser tentado Más De lo que uno Puede resistir Gloria a Jesús Porque juntamente Con la prueba Dios también Le va a dar La salida Aleluya Pero no mire atrás Amén Dios está ahí Para ayudarle Hay mucha gente Que a veces En la prueba En la lucha Mira hacia atrás Mira el volverse Atrás Volverse al camino De antes Aleluya Mire lo que dice Acá la Biblia A ver un pasaje Bien claro Malaquías Aleluya Malaquías Capítulo A ver Vamos a ver Tres Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Malaquías Capítulo Tres Versículo Catorce A ver Abra su Biblia Dice Y habéis Dicho Por demás Es servir A Dios Que aproveche Que guardemos Su ley Y que andemos Afligidos En presencia De Jehová De los ejércitos Decimos Pues ahora Bienaventurados Son los soberbios Y los que hacen Impiedad No sólo Son prosperados Sino que Tentaron a Dios Y escaparon A veces Cuando el hombre De Dios El cristiano Se encuentra En una prueba Se encuentra Pasando un momento Difícil O a veces Está enfermo A veces Le viene el pensamiento De volverse atrás Aleluya O a veces Quizá Está pasando Por un momento Difícil Económicamente Muchas veces Mira al impío Mira al impío Porque a veces El impío Tiene Si o no Y a veces Tiene envidia El hombre De Dios David También tuvo Envidia Viendo La prosperidad De los impíos Dice el Señor ¿Entiende o no? Usted no Mire eso Usted Mire Si usted Es fiel Con Dios Dios También va a ser Fiel A su palabra Amén Gloria a Jesús Si le somos Fiel a Dios Dios También va a ser Fiel a su palabra Y el diablo Le va a meter Pensamiento De volverse Atrás Inclusive Algunos dicen Por demás Es servir A Dios Hay muchos Hay muchos Que hablan así Por demás Me he convertido El evangelio Por demás Es que estoy Acá Congregándome Y sigo Enfermo Y sigo Aleluya Con problemas A veces Dios lo permite Para ver Hasta donde Hasta donde Lo podemos resistir Gloria a Jesús Que vive Dios lo permite Para ver Si realmente Estamos buscando A Dios Porque queremos Ser salvos O porque solamente Nos hemos convencido Nada más Amén Gloria a Jesús Usted y yo Busquemos A Dios Porque queremos Ser salvos Y el que pone Su mirada En Cristo Venga lo que Venga Nadie Nos apartará Del amor De Cristo Dice el apóstol Pablo El apóstol Pablo dice Quien nos apartará Del amor De Cristo Angustia Hambre Tribulación Quien nos podrá Separar Del amor De Cristo Pueden venir Cuantas cosas Pueden venir Pero si confiamos En Dios Sabemos que Dios está ahí Para socorrernos Amén Y que el ángel De Jehová Acampa siempre Alrededor nuestro Y es lo que dice Aquí la Biblia En Daniel Aleluya Y porque nos habla Aquí en Daniel Esto Porque en estos Últimos tiempos Van a venir Tiempo difíciles No solamente Para el mundo Sino también Para el cristiano Amén Dice la Biblia Que los juicios De Dios Empiezan primero Por casa Por su iglesia Aleluya Y si la iglesia De Cristo Con dificultad Se salva A donde Aparecerá El impío Y el pecador A donde Lo juicio De Dios Aleluya No solamente Aleluya Es para el mundo Sino también Los juicios Es para aprobar La iglesia De Cristo Para aprobarnos Amén Gloria a Jesús Dice la Biblia Y será Tiempo De angustia Estamos Tiempo De angustia Si o no Tiempo De angustia Mire como El mundo Tiembla El mundo Tiembla Ante un Desastre El mundo Tiembla Aleluya Y todas Esas cosas Que acontecen Todo eso Viene de parte De Dios El día Viernes Por la noche Mientras Usted Descansaba Quizá Tranquilamente En Marruecos Un terrible Terremoto Miles De personas Muertas Hasta la fecha Hasta el día De hoy Desde el viernes Ya van más De creo De tres mil Personas Muertos Por un terremoto Gloria a Jesús Y hay angustia Angustia En muchísimas Naciones Donde no tienen Ni para comer No sin ir Muy lejos Aquí Domás En Paraguay Cerca Ahí no Lamentablemente Se están quedando Sin agua Gloria a Jesús Donde el gobierno Que está haciendo Están Aleluya Tratando El agua Del mar Aleluya Para convertirla En agua potable Agua de mar Gloria a Jesús Porque Porque se están Quedando sin agua Y no solamente En Paraguay En muchísimas Naciones Se están quedando Sin agua Gloria a Jesús Que vive Y ahí la gente Sufre Ahí la gente Está en angustia Otro tipo De angustia Las enfermedades Cuantas naciones Cuantos pueblos Son arrasados Miles de personas Mueren Por causa De las enfermedades Gloria a Jesús No solamente En el Perú Sino en todo el mundo Y lo que ya Muy pronto Se avecina Es Que cosa El hambre Las Naciones Unidas Ya emitió Una alerta mundial De escasez Alimentaria A nivel Global Donde más De 250 mil Millones Van a quedarse Sin Alimento Alimento Gloria a Jesús Y eso es angustia O no Gloria a Jesús Y también la iglesia Lamentablemente Aunque no quisiéramos Pero la iglesia de Cristo También va a pasar angustia Gloria a Jesús Porque eso está escrito En la Biblia Gloria a Jesús Y lo que está escrito En la Palabra de Dios Se va a cumplir Si O si Se tiene que cumplir ¿Entiende o no? Aunque usted diga hermano No yo voy a orar Para que no se cumple Así usted ore Gloria a Jesús Lo que se va a cumplir Lo que está escrito Se va a cumplir Gloria a Jesús Y la Biblia nos dice Aleluya Algo más dice Aleluya Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan Escritos En el libro Gloria a Jesús En aquel tiempo ¿Qué tiempo? En el tiempo Del angustia Y del dolor Desesperado Y en estos tiempos Estamos entrando Y para que usted Y yo no demos cuenta La Biblia dice Que van a haber señales A ver Abra su Biblia Para que usted Se dé cuenta Que estamos ya En estos tiempos San Lucas Capítulo 21 Aleluya Porque hay mucha gente Que no cree Hay mucha gente Dice que esto es pasajero Inclusive Las Naciones Unidas Dice que Esto va a ser pasajero Va a durar Dos o tres años Aleluya Y por eso Y por eso Que se confían Su ciencia Su sabiduría Los engañaron Dice la palabra De Dios Gloria a Jesús San Lucas Capítulo 21 Versículo 25 Gloria a Dios A ver Abra su Biblia San Lucas 21 25 A ver Busque Dice así La Biblia Escuche Entonces Habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia De las gentes Confundidas A causa Del bramido Del mar Y de las olas Habrán señales ¿Dónde? En el sol En la luna Y en las estrellas Una de esas señales Que se está cumpliendo En estos días En el sol Es que el sol Dará su resplandor Siete veces más Amén Mucha gente Sabe que el sol Aleluya Está emitiendo Unos rayos Muy fuertes Aleluya Y hay lugares Donde la temperatura Está alcanzando Ya los 50 grados Demasiada calor No sé si usted Ha escuchado Noticias en España En Austria Aleluya De incendios De la nada Se incendian Los bosques De la nada Está tranquilo Todo Y de la nada Comienzan Los incendios Aleluya Por tanta calor Que existe Por tanta calor Que hay Aleluya Y esa señal Ya se está cumpliendo Una señal En el sol Otra señal Que va a haber En el sol En este último tiempo Que el sol Se va A oscurecer En el libro En el libro De Amos Capítulo 8 Ahí la Biblia En el versículo 9 Ahí dice Que el sol Se va a oscurecer Completamente No va a dar Luz Para nada Toda la tierra Toda la tierra Va a quedar En oscuridad Toda la tierra Porque el sol Se va A oscurecer Se va a apagar Aleluya ¿Usted cree Que es algo Imposible o no? No Para Dios No hay nada Imposible Amén Dios puede hacer Algo Y puede esconder El sol Y no hay luz Para nadie Amén Y esa señal Pronto se va A cumplir Y en la última Señal Que falta Cumplirse Gloria a Jesús ¿Quién vive? Dice también Habrá angustia Habrá señales En el sol En la luna Y en las estrellas Y en la tierra Angustia De las gentes Angustia No solamente Dice del pueblo De Dios Sino dice En general Amén En general Dice Las gentes En general Está hablando Aquí Gloria a Jesús Hoy en día La maldad Se ha multiplicado De tal manera Que hay angustia Por todo lugar Gloria a Jesús Y eso es un cumplimiento De la palabra De Dios Amén En el libro De Salmos Capítulo 92 Versículo 7 Dice Que los impíos Van a brotar Como la hierba Del campo Amén Y hay impíos O no Hay impíos Por doquiera Que usted vaya Gloria a Jesús Estafadores Mentirosos Extorsionadores De todo tipo De maldad Hay en la tierra En estos últimos tiempos Amén Gloria a Jesús Y porque hay maldad Porque el diablo Se ha levantado Con gran ira Sabiendo Que le queda Poco Tiempo Amén El diablo Sabe Que le queda Poco tiempo Acá en la tierra Para que haga Lo que él quiere El diablo Sabe eso Y por eso Que el diablo Se esfuerza Cada día En hacer maldad Aleluya Como usted Ni se imagina Y la biblia Dice que aún Va a engañar A los escogidos Aleluya Aún va a engañar Al pueblo De Dios A muchos Del pueblo De Dios El diablo Lo va a llegar A engañar Porque el diablo Está desesperado Por llevarse Miles y miles De almas Al infierno Porque ahí Ese es el lugar Del diablo El infierno La condenación Eterna Amén Gloria a Jesús Y el diablo Está desesperado Por llevar miles De almas Al infierno Miles Gloria a Jesús Porque sabe Que le queda Poco Tiempo Y si el diablo Lo sabe Que le queda Poco tiempo Y nosotros Como iglesia De Cristo Que estamos Haciendo Señor dice Despierta Levántate Levántate Tú que duermes Si el diablo Sabe Que le queda Poco tiempo La iglesia De Cristo También debe Estar despierta Amén No durmiendo No durmiendo Físicamente Ese sueño Cualquiera Lo tiene Llega Llega La hora De descansar Va Descansa Está hablando Del sueño Espiritual Que es hora De despertar Porque el diablo Está luchando Terriblemente Gloria a Jesús Gracias a Dios Aleluya La iglesia Siempre realiza Vigilias Cuando hay vigilia Usted Fuércese Venga A orar Venga Venga Temprano A orar También Si antes No le gustaba Madrugar Ahora Comience A madrugar Madrugue A buscar A Dios Despierte Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Hay que esforzarnos Hay que esforzarnos Amén Busque a Dios Temprano Aleluya Haga sus ayunos Ore Lea la Biblia Amén Porque el diablo Está más despierto Muchas veces Que nosotros El diablo Está despierto Y sabe algo más Proverbios Miren lo que dice acá Para que usted Sepa Cómo es el diablo Y cómo son Los instrumentos Del diablo También Proverbios Capítulo 4 Versículo 16 Aleluya Proverbios 4 16 Que dice la Biblia Dice Porque no duermen Ellos Si no han hecho Mal Y pierden El sueño Si no han hecho Caer Alguno Que dice No duermen Ellos no duermen Mientras no han Hecho daño A alguien Gloria a Jesús No se van A descansar Mientras no han Hecho caer Alguno Gloria a Jesús ¿Se da cuenta o no? Mire cómo es El maligno Los instrumentos Del diablo Mayormente Gloria a Jesús Los brujos Los brujos Eso cuando hacen Mal a alguien Pues si les están Todas las noches Si o no Todas las noches Están haciendo mal Mientras ellos No están seguros Que hicieron mal No se van A descansar Aleluya Pero muchas veces Nosotros como iglesia Dos, tres, cuatro minutos Ya suficiente A dormir ¿O no es así? ¿Es así o no es así? Hermano Suficiente Cinco minutos Ya para qué más Con eso fue suficiente Aleluya El Señor Jesús Cuando Él oró No oró ni un minuto Ni dos minutos Él oró tres horas Aleluya Tres horas Él oró Porque Él se encontraba En angustia Él se encontraba Aleluya Pasando por una prueba Muy difícil Y Él no dijo Voy a orar cinco minutos Y con esto Ya fue suficiente No En momento de prueba De angustia De lucha Sométase a Dios Y el diablo Va a huir de vosotros Dice el Señor Someteos a Dios Resistir al diablo Y el diablo Huirá De vosotros Amén Y este tiempo Estamos viviendo Pues tiempo de angustia Donde hay que someterse A Dios Donde hay que despertar Mira si el diablo Los instrumentos del diablo No duermen Mientras han hecho mal Algunos Nosotros también Aleluya Hay que esforzarse En orar Aleluya Si quiere a la media hora Órela Ocho y treinta De la noche Quiere levantarse A las once de la noche A orar También Esfuerces Cinco de la mañana Esfuerces Y al menos El Señor Lo va a mantener El diablo Va a querer Hacerlo Volver atrás No va a poder Porque al menos Se está manteniendo Al menos Dios va a tener Misericordia Pero si no se esfuerza Aleluya Cualquier cosa viene Inmediatamente Va a caer Gloria a Jesús Va a caer en pecado Porque el diablo Tienta Amén Gloria a Jesús ¿Quién vive? Aleluya Entonces en estos Últimos tiempos Habrán esas señales Aleluya Angustias Señales en el sol Señales en la luna En las estrellas Angustia de la gente En toda la tierra Porque el maligno Se ha levantado Con gran ira Sabiendo que le queda Poco tiempo Amén Gloria a Jesús Volvemos a Daniel Dice Pero en aquel tiempo Será libertado Tu pueblo Todos los que se hayan Escritos En el libro ¿Cuál libro? En el libro De la vida Hay un libro En los cielos Que es el libro De la vida Donde están Escritos Los nombres Escuche bien Los nombres De todas Las personas En toda La tierra De todos Aquellos Que han aceptado A Cristo Amén En toda La tierra Por eso La vida Dice Que cuando Cristo Venga No solamente Se van a salvar De un solo Sitio No Sino De los Cuatro Extremos De la tierra Por eso Cuando usted Ore Siempre Acuérdese De orar Por todos Los hombres De Dios Que hay en la tierra No solamente En el Perú Sino en toda La tierra Gloria a Jesús Aleluya Como ayer Estábamos hablando Que Dios Que cosa Conoce Que cosa Dios Mira El corazón Pues Hay hombre De Dios En la tierra Si hay Hombre De Dios Que hacen Cosa media Rara Si Pero son Hombre De Dios Un ejemplo Los apóstoles Que hacían En la iglesia Que hacían En la iglesia Los apóstoles La comida Si o no Pero eran Hombre De Dios Si o no Eran Hombre De Dios Aleluya Que pagaron Sus culpas Aleluya Por causa De esas cosas Vino la persecución Con eso pagaron Ese pecado Si pero se salvaron Pues Que hay Hombre De Dios En la tierra Que hacen Cosas media Raras Pero Son Hombre De Dios Y como Nos damos Cuenta Por las Señales Por las Señales Que ellos Tienen Oran Por los Enfermos Los enfermos Se sanan Por eso Que son Hombre De Dios Aleluya Que no Hagan Las cosas Igual Que hacemos Acá En la Iglesia Pentecostal La cosecha Es decisión De cada Uno Amén Gloria Jesús Por eso Nosotros Hay que Orar Siempre Aleluya Por cada Hombre De Dios Que está En la Tierra Amén Porque Porque Ese Hombre De Dios Aleluya Si el Señor Jesús Viene Ese Se Salva Cuando Cristo Venga Se va Salvar ¿Por qué? Porque está Guardando La Palabra De Dios Y ha Aceptado A Cristo Amén Gloria A Jesús ¿Quién vive? A su Nombre Para ser Salvos Hay que Aceptar A Cristo Amén Para ser Salvos Hay que Aceptar A nuestro Señor Jesucristo Como Nuestro Único Salvador Y cuando Usted Acepta A Cristo Cuando Aceptamos A Cristo Nuestro Nombre Aparece Escrito En el Libro De la Vida Así De Simple Amén En el Mismo Instante Que Usted Y yo Aceptamos A Cristo Le Confesamos Con Nuestra Boca Jesús Como Nuestro Salvador Nuestro Nombre Aparece Escrito En el Libro De La Vida Amén Y el Señor Dice En aquel Tiempo Será Libertado Tu Pueblo Todos Los Que Se Hay Escritos En el Libro En el Libro De La Vida Amén Aquí Está Hablando Del Arrebatamiento Amén Como Lo Va A Libertar El Señor Arrebatándolos Amén Y eso Muy Pronto Va Acontecer El Arrebatamiento De La Iglesia De Jesucristo Amén En el Libro De Isaías Capítulo 17 Versículo 11 La Biblia Dice Que La Cosecha Será Arrebatada En El Día De La Angustia Del Dolor Desesperado La Cosecha Y Cómo Se Llama Esta Iglesia Iglesia Pentecostal La Cosecha Amén Aleluya El Señor Jesucristo Va Arrebatar A su Pueblo En El Día Del Angustia Y Del Dolor Desesperado Estamos Viviendo Tiempo De Angustia Si Pero La Angustia Se Va A Agravar Peor Todavía Ya Y Cuando El Hombre De Dios Cuando La Iglesia De Cristo Piense Que Ya No Puede Resistir Más Ahí Viene La Salvación De Arriba Por eso Cuando usted Lee Salmos 121 Que lee Ahí Dice Alzaré Mis ojos A los Montes De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová Que hizo Los cielos Y la Tierra Amén Y eso Está Hablando Para Este Último Tiempo También Ya Ahí También Está Hablando Para Estos Últimos Tiempos Que La Iglesia Va Estar En Angustia Y La Iglesia Va A A Clamar A Dios La Iglesia Va A Comenzar A Clamar A Dios Cada Vez Más Y Más Por Causa De La Angustia Que Va Haber Así Como Israel Clamó Éxodo Capítulo 3 Versículo 7 A ver Abra Su Biblia Aleluya Éxodo Capítulo Que Capítulo Le dije 3 Versículo 7 Dice Así La Biblia Escuche Dice Y Dijo Jehová Bien He Visto La Aflicción De Mi Pueblo Que Está En Egipto Y He Oído Su Clamor Aleluya El Pueblo De Israel Estaba Esclavo En Egipto Y Comenzó A Clamar A Dios Y El Señor Le Dice He Visto Su Aflicción Y He Oído Su Clamor Amén Aleluya A Causa De Sus Extactores Pues He Conocido Sus Angustias La Iglesia Para Estos Últimos Tiempos También Va A Clamar A Dios Igualito Así Como El Pueblo De Israel Que Clamó Igualito Hay Que Clamar A Dios Y Dios Va Escuchar Nuestra Oración Y El Señor Lo Va A Libertar Como Arrebatándolo Amén Porque Después Que La Iglesia Sea Arrebatada Los Juicios De Dios Van A Seguir Cayendo Sobre La Tierra Y Van A Ser Peores Todavía Más Terribles Que La Gente Va A Querer Morir Y La Muerte Va A Huir De Ellos Gloria a Jesús Así De Terribles Van A Ser Las Cosas Para Estos Últimos Tiempos Y El Señor Dice En Su Palabra Que Nadie Nadie Va Que Va A Querer Estar En Esos Tiempos Nadie Gloria a Jesús Pero Lamentablemente Se Van A Quedar Muchísimos Los Que No Aceptaron Al Señor Jesucristo Eso Van A Recibir Los Juicios De Dios Los Los No Aceptaron A Jesucristo Como Su Salvador Los Juicios De Dios Le Van A Caer Terrible Mente Van A Querer Morir Pero La Muerte Va A Huir De Ellos Dice El Señor Amén Gloria a Jesús Que Vive A Su Nombre Volvemos A Daniel Aleluya Dice Y Muchos De Los Que Duermen En El Polvo De La Tierra Serán Despertados Unos Para Vida Eterna Y Otro Para Vergüenza Y Confusión Perpetua Aquí Está Hablando De La Resurrección Amén Va Haber Dos Resurrecciones Ya Van Haber Dos Resurrecciones La Primera Resurrección Aleluya Cuando Cristo Venga Arrebatar A Su Iglesia Esa Va Ser La Primera Resurrección Que Va Haber Amén Y Quienes Van A Resucitar En Esa Primera Resurrección La Biblia Dice Todos Los Que Aceptaron Al Señor Jesucristo Los Que Murieron Aceptando Al Señor Jesucristo Esos Van A Resucitar En El Arrebatamiento Que Muy Pronto Ya Se Va A Cumplir Muy Pronto La Biblia Dice Que El Día Y La Hora Nadie Lo Sabe Nadie Lo Sabe Quien Lo Sabe Solamente Dios Pero Para Eso Las Señales Están Cumpliendo Todas Las Señales Están Cumpliendo Gloria a Jesús Antes Que Cristo Venga Van Haber Señales Van Haber Falsos Profetas Se Van A Multiplicar Habrá Hambre Habrán Enfermedades Habrán Terremotos Ya les Hablé De un Terremoto Que Aconteció El Viernes En Chile También Hubo Un Terremoto Hace Poquito Hace Como Cinco Días Atrás Gloria a Jesús En Todo Lugar Hay Terremotos Habrán Plagas Aleluya La maldad Se va A Multiplicar Y La Maldad Se Ha Multiplicado Será Como En Sodoma Y Gomorra Dice La Biblia Y Ese Pecado Que Había En Sodoma Y Gomorra También Hay En Estos Últimos Tiempos Amén De Tal Manera Aleluya Que Ese Pecado Está Aumentando De Tal Manera Que Las Leyes Peruanas Están A Favor De Eso Hace Poco Dieron Una Ley Que Cualquiera Que Hable Mal Contra Una Persona Que Practique El Pecado De Homosexualismo Se Ha Metido Preso Cuantos Años De Cárcel Cuatro Años De Cárcel Y Un Ladrón Que Mata Su Víctima Para Robarle Libre En La Calle Es Así O Es Así Y El Que Habla Mal Contra Un Homosexual Preso Aleluya Y Se Cumple La Biblia Dice Que A Lo Malo Le Llaman Bueno Y A Lo Bueno Le Llaman Malo Y Eso Estamos Pues Señales Antes Del Fin Amén Señales Que Cristo Pronto Viene Arrebatar A Su Iglesia Y Antes Que Cristo Arrebate Su Iglesia Va Haber Esta Grande Resurrección Amén A Ver Vamos A Ver Donde Dice La Biblia Acerca De Esta Resurrección Apocalipsis A ver Ahora su Biblia Aquí Habla De La Resurrección También Apocalipsis Gloria A Dios Capítulo 21 O 20 20 20 Versículo Aleluya 5 Dice Así La Biblia Apocalipse 25 Pero Los Otros Muertos No Volvieron A Vivir Hasta Que Se Cumplieron Mil Años Esta Es La Primera Resurrección Amén La Primera Resurrección Cuando Cristo Venga Arrebatar A Su Iglesia Amén Bienaventurado Y Santo El Que Tiene Parte En La Primera Resurrección La Segunda Muerte No Tiene Potestad Sobre Estos Sino Que Serán Sacerdote De Dios Y De Cristo Y Reinarán Con Él Cuántos Años Mil Años Si Usted Aleluya Y Yo Somos Arrebatados Y También Los Que Resucitan En El Arrebatamiento Vamos A Reinar Con Jesucristo Mil Años Después Del Arrebatamiento La Biblia Nos Habla Que Va La Tierra Sufrir Aleluya Siete Años De Gran Tribulación Amén Y Esos Siete Años De Gran Tribulación Los Hombres Impíos Que Se Quedaron En La Tierra Los Que No Se Arrepintieron Van A Ser Atormentados Con Los Juicios De Dios Amén Apocalipsis Capítulo Nueve Versículo Dieciocho Y Lo Puede Leer Van A Ser Atormentados Pero A pesar Que Van A Ser Atormentados No Se Van Arrepentir Amén A pesar Que Van A Caer Los Juicios De Dios Sobre La Tierra No Se Van A Arrepentir Dice La Biblia No Van A Dejar De Adorar Las Imágenes No Van A Dejar De Practicar La Brujería La Hechicería Esos Son Pecados Que Dios Abomina Pero A pesar De Todos Los Juicios Que Van A Recibir No Se Van A Arrepentir ¿Por Qué? Porque Están Destinados Para El Juicio Para La Perdición Amén La Oportunidad De Salvación Es Ahora Está Escuchando Si La Oportunidad Para Que Se Salve El Hombre Y La Mujer Es Ahora En El Tiempo De Gracia Que Dios Está Dando A Los Hombres Para Que Se Arrepientan Y También Se Salven Gloria a Jesús Después Que Se Acabe El Tiempo De Gracia Ya No Va Haber Oportunidad Para Nadie Para Nadie Y Que Lo Que Va A Recibir Juicio De Dios Nada Más Pero Para Ese Entonces La Iglesia Es Arrebatada Como Dice Daniel También Aleluya Y Allá Arriba Vamos A Ser Juzgados La Iglesia Va A Ser Juzgada También Amén Nosotros Como Iglesia De Cristo Acá Estando En La Tierra Muchas Veces Cometemos Errores Cometemos Fallas Aleluya La Biblia Dice Que Somos Torpes Si o No Somos Torpes Pero Si Nosotros Tratamos De Andar En El Camino De Dios Por Más Torpe Que Seamos No Nos Vamos A Extraviar Y Si El Señor Dice Que Somos Torpes Aleluya Nosotros También Somos Indignos De Juzgar A Alguien Acá En La Tierra No Podemos Juzgar A Nadie Porque También Somos Torpes Y ¿Quién Lo va A Juzgar A La Iglesia ¿Quién Va A Juzgar Dios A ver Ahora Su Biblia Un Pasaje Que Muchos Ya Conocen Segunda De Corintios Segunda De Corintios Capítulo Cinco Versículo Diez Aleluya Gloria A Dios El Que No Va A Juzgar Es Dios No El Hombre Sino Dios Aleluya Dice Así ¿Por qué Necesario Que Todos Nosotros Comparezcamos Ante El Tribunal De Cristo Para Que Cada Uno Reciba Según Lo Que Haya Hecho Mientras Estaba En El Cuerpo Sea Bueno O Sea Malo La Iglesia Es Arrebatada Arriba Va A Ser Juzgada El Señor Lo Va A Juzgar Aleluya Por Lo Que Haya Hecho Sea Bueno O Sea Malo Que También Hacemos Lo Malo Si Claro Que Hacemos Lo Malo Pues Gloria Jesús Hay Hay Muchos Hermanos A A veces Que Caen Disciplina Pero Si En Adelante Y Es El Señor Lo Va Juzgar Un Día Amén Mejor Que Te Disciplinen Acá Antes Que Arriba Recibas Peor Castigo Ya Acá Te Disciplinan Arriba Ya No Vas A Recibir Tanto Castigo Si O No Porque Ya Te Disciplinaron Acá Pero Sigues Para Adelante Ahora No Te Disciplinan Acá Arriba Va A Ser Peor Todavía Gloria A Jesús ¿Está Entendiendo No? Gloria A Jesús ¿Por qué? Porque Todas Las Cosas Que Nosotros Hacemos Sean Buenas O Sean Malas Las Conoce Dios Y Dios Lo Va Dar El Pago A Cada Uno Conforme A Sus Obras Amén Gloria a Jesús La Iglesia De Cristo Va A Ser Juzgada Amén Para Que Cada Uno Reciba Según Lo Que Haya Hecho Mientras Estaba En El Cuerpo De Cristo Amén Gloria Jesús Que Vive Entonces Esa es la Primera Resurrección La Segunda Resurrección Va A Acontecer Después De Los Mil Años Pero Esos Que Van A Resucitar Muchos De Los Que Resucitan Después De Suerte Aleluya ¿Por qué? Porque Van A Ser Arrojados Al Infierno Lamentablemente Amén Hay dos Lugares Para El Hombre Y Para La Mujer Vida Eterna Y Condenación Eterna Porque Está Establecido Para Los Hombres Que Mueran Una Sola Vez Y Después De La Muerte Viene El Juicio Amén Cuando Muere O Se Va Para La Vida Eterna O Se Va También Para La Condenación Eterna A Cual Lugar Quiere Ir Usted Cuando Quiere La Vida Eterna Levante Su Mano Pero Si Usted No Quiere La Vida Eterna El Otro Lugar Está Libre Para Ir También Y El Señor Dice Que Es Bien Ancho Y Espacioso Ese Camino Como Quien Dice Las Puertas Están Abiertas De par En par Para El Que Quiere Ir Para Ese Lugar Aleluya Si Supiera Lo Que Hay Ahí Aleluya Si Supiera Solamente Lo Que Hay En Ese Lugar Del Infierno Yo Creo Que Nadie Quería Ir A Ese Lugar Pero Como Muchas Veces No Lea La Biblia No Conoce La Palabra De Dios Practica Pecado Y Lamentablemente Está Caminando Para Ese Lugar Del Infierno Amén Que Hay En El Infierno Fuego Que Nunca Se Apaga Aleluya No Solamente Eso Hay Cosas Más Peores Todavía Ahí Que Los Atormentan Día Y Noche Dice La Biblia Y La Gente Clama Día Y Noche Mire Si Acá En La Tierra No Clamó Ahí En El Infierno Se Va a Clamar Día Y Noche Por Si Acaso Gloria Jesús Acá En La Tierra Hay Que Clamar Acá En La Tierra Hay Que Orar Mire Lo Que Dice Acá La Biblia San Lucas Capítulo 21 Versículo 20 A Ver 21 Aleluya 36 Esto Esto nos Habla Para Todos Nosotros Los Que Queremos Ser Salvos Si Usted Y Yo Queremos Ser Salvos Hay Que Hacer Esto Hoy Son Las 10 De La Mañana Con 25 Minutos Y La Gente Sigue Llegando A La Iglesia Pentecostal La Cosecha Aleluya ¿Por Que? Porque Dios Lo Trae El Señor Dice Ninguno Puede Venir A Si Es Que El Padre Que Me Tiempo Orando Para Que Seáis Tenido Por Digno De Escapar De Todas Las Cosas Que Vendrán Y Estar En Pie Delante Del Hijo Del Hombre Velar En Todo Tiempo Orando Clamando Suplicando Pidiendo Misericordia Aleluya Esto Hacemos Si Con La Ayuda De Dios Nos Vamos A Salvar Pero Si Usted Acá No Clama Acá No Ora En El Infierno Va A Clamar Pero Muy Tarde Amén Muy Tarde Ahí Si Va A Clamar Día Y Noche Si No Lea La Biblia Lo Que Dice San Lucas 16 19 De Un Rico Estando En El Infierno Ahí Recién Comenzó A Pedir Misericordia Pero Muy Tarde Muy Tarde Se Arrepintió Si O Aclamar A Dios Hay que Orar A Dios Hay que Humillarse Hay que Reconocer Nuestros Pecados Acá En la Tierra Mientras Estamos Vivos De Muerto Ya No Sirve Amén Gloria a Jesús La Oportunidad Que Dios Le está Dando Es Ahora Gloria a Jesús Aprovechela No Sea Que Mañana Sea Demasiado Tarde Amén Sigu Para Terminar Dice Volvemos A Daniel Los Entendidos Resplandecerán Como Resplandor Del Firmamento Y Los Que Enseñan La Justicia A La Multitud Como A Las Estrellas A Perpetua Eternidad Los Que Enseñan Los Que Predican Ya Los Que Predican Va A Tener Buena Recompensa Ya Por eso Abre También Por Nosotros Para Seguir Adelante Nosotros Queremos Recompensa Usted También Quiere Recompensa También Predique Pues Quizá No Puede Subir A Un Púlpito A Predicar Pero Si Puede Predicar En La Calle Alguna Persona Que La Encuentra Le Hablo Un Momento La Palabra De Dios Ahí Le Está Predicando En Su Casa Puede Predicar A Su Familiar A Su Amigo A Su Vecino Le Puede Predicar Gloria a Jesús Ah No Pero Yo Soy Profesional Yo Tengo Mi Trabajo Y Acá No Me Permiten Predicar Mucho Mejor Todavía Hace Pocos Días Una Mujer Una Abogada Doctora Bien Reconocida Estaba Completamente Loca Mal De Su Cabeza Sus Familiares Llamaron Para Que Le Vayan A Orar El Hombre De Dios Le Oró Se Sanó Recobró Su Conocimiento Y ¿Sabe Que Hizo Esta Doctora Dijo Hermano Yo Voy A Invitar Para Que Usted Vaya A Orar A Más Colegas Míos Que Están Así Enfermos Y Yo Les Voy A Preguntar Primero Si Creen Que Cristo Lo Sana Yo Los Llamo Para Que Vayan A Orarle Una Doctora Católica Que Recién Conocí El Evangelio Comenzó A Predicar De Que Manera Diciéndole A Sus Colegas Si Estaban Enfermos Si Se Crían En Cristo Que Vaya Un Hombre De Dios Para Que Les Oren Eso Es Predicar O No Eso Es Predicar También Y Yo Creo Que Si Sigue Así Dios Va A Tener Misericorio En Cualquier Momento Se Va A Convertir Al Evangelio Y Un Día Se Va A Salvar Y Va A Recibir Recompensa De Parte De Dios Amén Gloria Jesús Por eso Si usted No quiere Recibir Recompensa Depende De Usted Ya No quiere Recibir Galardón Arriba Depende De Usted Pero Nosotros Si queremos Recibir Galardón Completo Y Queremos Recibir Buena Recompensa También Y Si usted También Quiere Recibir Buena Recompensa Comience A Predicar Comience A Hablar De Dios Hable Que Cristo Le Ama Hable Que Cristo Sana Hable Que Solamente En Cristo Hay Salvación Y Vida Eterna Amén Eso Hable Y Si le Da Vergüenza Hablar Por Ahí Hay Tarjeta Folletos Eso Reparta Y También Está Predicando Amén Hable Hable De La Iglesia De Cristo De La Iglesia Pente Está La Cosecha Ahí También Que Madre Dice La Biblia Aleluya Pero Tú Daniel Cierra Las Palabras Y Sella Libro Hasta El Tiempo Del Fin Muchos Correrán De Aquí Para Allá Y La Ciencia Se Aumentará La Señal Que Estamos En Tiempo Del Fin Que La Ciencia Ha Aumentado Amén Terminamos Acá Versículo Nueve Dice Él Respondió Anda Daniel Pues Estas Palabras Están Cerradas Y Selladas Hasta El Tiempo Del Fin Muchos Serán Limpios Y Emblanquecidos Y Purificados Y Los Impíos Procederán Impíamente Y Ninguno De Los Impíos Entenderá Pero Los Entendidos Comprenderán Cuántos Entendidos Hay Aquí Levante Su Mano El Entendido Sabe Que Estamos Tiempo Finales El Entendido Sabe Que No Es Tiempo De Mirar Las Cosas Del Mundo El Entendido Sabe Que No Hay Que Ocuparse Mucho De Las Cosas Terrenales El Entendido Sabe Que Es Tiempo De Buscar Más A Dios Ese 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 Entendido El Que No Es Entendido Dice Voy A Tumbar Mis Graneros La Voy Edificar Más Grande Porque Quiero Seguir Amontonando Riquezas Y Se Olvida De Buscar A Dios Ese Es Un Insensato Ese No Es Entendido El Que Es Entendido Busca Cada Día Más Y Más A Dios Las Cosas De Dios Primero Lo Terrenal Después Amén Gloria a Jesús Hay Insensatos También Hay Insensatos Que No Congregan Y Porque No Congregan Por Estar En El Trabajo Dios Lo Bendice Si Pero Siguen En El Trabajo Día Domingo Día Que Ellos Pueden Congregar No Congregan Gloria Jesús Porque Porque Es Jesús Aleluya El Entendido No Día Tengo Libre Día Me Voy A La Iglesia Trabajo En Una Empresa Quizá No Tengo Mucho Tiempo Libre Pero El Día Feriado Me Voy A La Iglesia Gloria Jesús No Se Si Usted Escuchó Un Testimonio Del Pastor Recién Que Hablo El Pastor De Un Sueño Que Hubo De Aquellos Que En El Día Libre No Unos Cuantos Oigo Unos Cuantos Escuchan La Radio No Escuche Claro Quizá No Se Transmite Acá Cadena Radio Visión Pero Al Menos Mira A ver Por La Ciencia Que Tiene Usted Un Celular Que A través Del Celular Usted Puede Ingresar A Youtube Y Puede Escuchar También La Prédica Del Pastor Y El Pastor Habló De Un Sueño Que Hubo No No Lo Escuché Muy Bien Porque Estaba En El Banco Estaba Escuchando Con Mis Audífonos En El Banco No Lo Pude Escuchar Muy Bien Pero Si Habló Que Aquellos Hermanos Que No Congregan Los Días Que Están Libres Muchos Se Pueden Perder Amén Muchos Se Pueden Perder Porque Tiene Día Libre Para Congregarse Pero No Se Congregó Amén Escuchando Si Y Porque No Se Congregó Porque Es Un Insensato En Cambio Los Entendidos Que Cosa Dice Aquí La Biblia Los Entendidos Comprenderán Amén Pero Los Que Algunos No Van Entender Pero Los Entendidos Ellos Iban A Comprender Que Es Tiempo De Buscar Más A Dios Amén Entonces Siga Adelante Hermanos Si Usted Amigo Que Nos Visita También Convierta Se El Evangelio No Hay Otro Nombre Bajo El Cielo Dado A Los Hombres En Quien Podamos Ser Salvos Dice El Señor Solamente En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Cuando Usted Acepta Cristo Su Nombre Aparece Escrito En El Libro De La Vida Ojo Cuidado Que Cuando El Nombre Aparece Escrito También Así Como Está Escrito También Se Puede Borrar Entiende O No Usted Sabe Que Todo Nombre O Toda Letra Que Se Escribe En Un Papel Con El Paso Del Tiempo Se Se Pierde Se Borra Si O No Igualito Y Y Cómo Se Puede Borrar Su Nombre Cuando Usted Acepta A Cristo Y Comienza A Pecar Después Que Aceptó A Cristo Comienza A Seguir En El Pecado Lamentablemente Su Nombre Se Quita Del Libro De La Vida Se Quita Lamentablemente Es Como Que Si No Hubiera A Cristo Y Ahí Va A Tener Peor Condenación Todavía Ya Peor Condenación Aquel Que Perdió Va A Tener Menos Condenación Aquel Que Si Conoció El Evangelio Vio Señales Y Se Perdió Va A Tener Peor Condenación Amén Entonces Lea La Biblia Ya Lea La Biblia Acepte A Cristo Si Quiere Ser Salvo Y Para Que Su Nombre Y Mi Nombre Siga Escrito En El Libro De La Vida Aleluya Dice El Señor Siga Practicando La Justicia Todavía El Que Santo Santifíquese Santifíquese Más El Que Es Justo Siga Practicando La Justicia Y El Que Es Inmundo Pues Siga Siendo Inmundo Amén Y Un Día Cuando Se Encuentre Donde Se Va A Encontrar Lamentablemente Ahí Recién Se Va Dar Cuenta Pero Va A Ser Muy Tarde También Amén Nos Ponemos De Pie Aleluya Está Enfermo Está Enfermo Un Momento Más Vamos A Orar Ya Así Como Dios Tiene Poder Para Sanar Perdón Para Salvarle También Tiene Dios Poder Para Sanarle Amén Ayer Una Mujer Me Dijo Está Desahuciada Con Cáncer Le Invitamos Para Hoy Día Si Ha Venido Hoy Día Yo Creo Que Hoy Día El Señor Le Va Sanar Completamente Amén Levante Su Mano Oremos A Dios Gloria 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 Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Hijo Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Mi Dios En el Nombre de Jesús Ten Piedad Dios Mío Hablado Tu Palabra No Regresa Vacía Señor Haz Tu Voluntad Señor Manola Mía Padre Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Gloria Dios Aleluya 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 Confirma Tu Palabra También Para los Oyentes De la Radio Señor Salva Las Autoridades También Mi Padre En el Nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Mi Dios Amén Y Amén Un Momento De Pie Les Hablado La Palabra De Dios Quiere Salvación Quiere Vida Eterna Dios Se la Ofrece Gratuitamente Amén Usted Que Quiere Aceptar A Cristo Quiere Quisá También Reconciliarse Con Dios Haga Una Oración Esta Mañana Junto Conmigo Amén Y Si Algún Ollente La Radio También Quiere Aceptar A Cristo Quiere Reconciliarse Estamos Tiempo Finales O Quizá Hay Algún Hermano También Algún Hermano Que Por Algún Motivo Se Volvió Atrás Ya No Está Viniendo Ahora Es Tiempo De Volverse A Dios Ahora Dios Está Dando Oportunidad Para Que Se Vuelva Los Caminos De Dios Una Vez Más Porque Mañana Pasado Puede Ser Demasiado Tarde Si Dios Le Está Dando Esta Oportunidad Para Que Escuche Este Mensaje Es Porque Dios Quiere Salvarlo También Y Ahora Si Vuelvase De Corazón Como Dice La Biblia Vuelvase De Ha Hecho Lo Que Haya Hecho Dios Va A Tener Misericordia Todavía Amén Levante Su Mano A La Presencia De Dios Y Haga Esta Oración Conmigo También Diga Señor Jesús De Misericordia De Mi Señor Yo Te Pido Que Me Perdones Todos Mis Pecados Que He Cometido Delante De Ti Señor Jesús Yo Creo Que Tú Eres El Dios Que Que Dios Padre Te Ha Levantado De Los Muertos Señor Jesús Yo Te Pido Que Me Perdones Y Escriba Mi Nombre En El Libro De La Vida Cuando Vengas En Tu Reino Acuérdate De Mi Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Jesús Aplauso Para Cristo Jesús Amos